La tradición obligaba a que los peregrinos se detuvieran momentáneamente en cada uno de los misterios y en el tramo de ida rezaran los que tenían que ver con el sacrificio de Jesús. Posteriormente en el de regreso, bueno ya prácticamente cantaban los misterios gloriosos y los misterios gozosos. Pero durante un tiempo se pensó que esta suerte de capillitas, de humilladeros, tuvieran una protección de hierro. Sin embargo, los salsobispos nunca quisieron, a pesar de que aquí pasaba la gente y podía cometer algún desmán. Sin embargo, siempre se respetó el asunto, sobre todo los sábados la gente bebía, rezaban los rosarios y bueno, se detenían en algunas ocasiones, alguien ponía una ofrenda en los misterios. Pero en el año de 1776 estaba en vísperas de llegar el conde de Galvez como virrey de la Nueva España. Entonces se pensó en que habría que remodelar justamente la calzada, que ya se conocía como de los misterios. Pero bueno, se hicieron cuentas y se vio que salía demasiado costoso. En consecuencia, paradójicamente, era más fácil crear una nueva calzada. Y así surgiría lo que hoy es la calzada de Guadalupe. Esta calzada se conocía como de piedra o de abajo. Había que levantarla por lo menos, vamos, vara y media. Imagínense usted la gran cantidad de gente que vino llevando cascajo y cascajo y cascajo para levantar esa avenida, que finalmente la diseñaría el arquitecto Francisco Guerrero y Torres. El mismo que crearía esa maravilla arquitectónica que es la Capilla del Pocito en la Basílica de Guadalupe. Bueno, esta calzada tenía una extensión de 28 balas. Vamos, era inmensa para su tiempo. Y bueno, la calzada de los misterios pasaría a segundo término. Sin embargo, la tradición hizo que la gente caminara por la calzada de Guadalupe para llegar al santuario, pero se regresara por esta misma ruta, que fue lo que hizo, por ejemplo, en sus varias visitas a México, el Papa Juan Pablo II. Segundo, la ida era por la calzada de Guadalupe, el regreso por la calzada de los misterios.